¡La guerra de los teams se salió de control! Ríndanse, ya perdieron a muchos integrantes. Eso jamás, reclutaremos a más personas. ¿Quién estará tocando la puerta? ¡Hola, Steffi! ¿Quién eres tú? ¡Ven conmigo! ¿Qué pasó, amor? ¡Ayúdame, Pablito! ¡No, Steffi! Tranquilo, Pablito, sabemos lo que sucedió. ¿Quién eres tú? Soy un integrante del Team Canguro. ¿Y qué pasó con Steffi? La secta navideña se la llevó y si quieres recuperarla tendrás que unirte a nosotros. ¡Presiona este botón para rescatar a Steffi! ¡Soy el líder del Team Canguro! Líder, ¿qué hacemos? ¡Tenemos que ir a rescatar a Steffi! ¿Quiénes son ustedes? Somos la secta navideña y te convertirás en uno de nosotros. Mira, Pablito, ahí está Steffi. ¡Pero está rodeada! ¿Qué hacemos? Tenemos que impedir que se convierta. Di tus últimas palabras. ¡No, por favor! ¿Qué? ¡Alto ahí! Ja, 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 llegaste demasiado tarde. ¡Esto no se va a quedar así! Ahora somos más. La secta navideña ganará. Necesitamos un like del Team Canguro. ¡Presiona este botón para llamar a más canguros! ¡Soy líder de la secta navideña! ¡Llegaron más refuerzos! ¡La batalla ha comenzado! ¡Team Canguro, ataquen! ¡Secta navideña, ataquen! ¡No! ¡Ay no! ¡Ya perdí a la mitad! ¡No! ¡Yo también! ¿Qué? ¡Es un empate! ¡No es cierto! ¡Nosotros somos más! ¡Mentira! ¡Nosotros somos más! ¡Veamos si es cierto! ¡Los integrantes del Team Canguro, dejen su like! ¡Y los integrantes de la secta navideña, comenten! ¡Suscríbete al canal!